La pandemia de la COVID-19 evidenció las brechas existentes en el sistema educativo costarricense. La falta de acceso a Internet podría conducir a los estudiantes a un futuro profesional difícil, comprometiendo el desarrollo humano y económico del país. Así lo muestra el reportaje Educación y Conectividad, que este 2021 ganó el premio al estudiante universitario que otorga el Colegio de Periodistas de Costa Rica, elaborado por los estudiantes de la UCR Alejandro Durán, Carlos Vindas, Kevin Venegas y Marlon Vargas. Este reportaje lo desarrollamos en dos cursos específicos, tanto en periodismo web como en periodismo de datos, porque lo que se buscó fue, a partir de este tema, plantear un reportaje para un sitio web, pero que a la vez aportara en datos y visualización, principalmente estos datos para que fuera de una forma atractiva. Entonces, claramente, este tema se presta mucho porque utilizamos datos del MEP, solicitamos bases grandísimas que tiene el MEP sobre los estudiantes que tienen conexión y los que no tienen conexión. A finales del 2020, el trabajo de estos cuatro estudiantes de la UCR posibilitó proyecciones sobre el impacto de la falta de conectividad en los distritos más vulnerables de Costa Rica, y el futuro incierto al que se enfrentará la generación estudiantil más afectada por la crisis de la COVID-19. Hay una correlación clara entre los distritos y los cantones que tienen bajo índice de desarrollo. Entonces, el tema de la educación vinculada al desarrollo muestra, verdad, que hay partes del país que se siguen dejando de lado, siguen siendo desprotegidas, tal vez, verdad, porque se representa lo mismo, tanto educación como desarrollo, en algunos lugares en específico, principalmente los que están fuera del GAM. Para los futuros profesionales en comunicación, este tipo de investigaciones y su reconocimiento por parte del Colegio de Periodistas de Costa Rica es un aliciente para enfrentar los retos que, como comunicadores, encontrarán en su camino. Yo creo que es un premio que nos da esa confianza, esa validación de saber que hicimos un buen trabajo y también motiva, yo creo, a los demás estudiantes a animarse, porque muchos estudiantes pasan por la universidad y solo se quedan en los cursos, verdad, no se incluyen en otros proyectos o no tienen esa visión hacia afuera, que claramente hay que irse preparando, porque no podemos salir y quedarnos ahí en nada.